¿Qué es el módulo de cardiología? Cuatro días, dos días, lo que es martes y miércoles, el día martes viene el doctor Gerardo Morales Mora, él es cardiólogo e intervencionista y él les va a dar todo lo de cardiopatía isquémica. El miércoles viene la doctora María de Jesús Fernández Muñoz, ella es cardiólogo y también es ecocardiografista. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es electrocardiograma, las bases normales de electrocardiograma y vamos a ver insuficiencia cardíaca. Los temas son muy amplios, vamos a tratar de hacerlo más fácil de entender. Yo sé, bueno, de alguna forma todos ustedes ya tienen conocimiento de esto, es más que todo un recordatorio en relación a lo que es, todo lo que es cardiología. Al final de cada presentación, si hubiera alguna duda, pregunta, me la hacen saber. Bueno, entonces vamos a ver lo que es el electro normal, bueno, nada más para recordar y pues estos son bases elementales de lo que es fisiología, que es un electrocardiograma, es el registro de la actividad eléctrica del corazón, si recuerdan el corazón tiene el sistema de conducción, tiene uno sinusal en donde se origina el estímulo eléctrico, el cual tiene ciertas propiedades eléctricas que lo hace autónomo y obviamente lo que vamos a registrar en un electrocardiograma es esta actividad eléctrica, la cual obviamente es una herramienta para diagnóstico de problemas cardíacos. Obviamente, bueno, esto se hace a través de un aparato que es el electrocardiógrafo, hay diferentes estilos, modelos y todos, pero realmente el fundamento es el mismo, es que va a registrar la actividad eléctrica del corazón. Ahora, ¿quiénes son los que interpretan el electrocardiograma? Pues realmente son todas las personas involucradas en el sistema de salud, desde bueno, los principales son los médicos, pero también hay técnicos que están con la capacidad de hacer esta interpretación, enfermeras sobre todo, enfermeras con especialidad en cardiología o enfermeras que están involucradas en pacientes con terapia intensiva o enfermeras que están en un lugar muy especializado, yo trabajo, como les digo, en el centro médico, en el hospital de cardiología, las enfermeras, aunque sean auxiliares generales, tienen esa habilidad de interpretar e identificar muchas cosas del electro. Esto, bueno, obviamente es un hospital muy especializado y que todos los pacientes que llegan ahí son pacientes con problemas cardíacos, entonces las enfermeras de cualquier tipo, sean especialistas o incluso las que son auxiliares, tienen esa capacidad de interpretar, obviamente el diagnóstico ya definitivo los dan los médicos, aunque ellas sí pueden interpretarlo. Bueno, acuérdense que donde vamos a registrar es en el papel, en el papel vamos a identificar varias cosas, de las cosas importantes es que los equipos ya vienen calibrados a una velocidad y a un voltaje, esta velocidad y este voltaje, normalmente el papel ya está calibrado para correr a una velocidad de 25 milímetros por segundo y 10 milímetros corresponde a un milivoltio y de acuerdo a esto vamos a hacer las diferentes mediciones. Recuerden que este es un papel milimétrico, en el cuadrito pequeño es 0.04 de segundos y en voltaje es 0.1 milivoltios, lo que corresponde. Esto a nosotros nos ayuda para identificar sobre todo crecimientos, algunos trastornos de ritmo y conducción y que esto es lo básico que necesitan ustedes recordar para la interpretación que se lleva a cabo. Bueno, aquí normalmente el papel ya viene calibrado, casi siempre viene a cuánto corre, les digo esto, los electrocardiógrafos lo tienen de foul, al menos que nosotros queramos incrementar voltaje para alguna situación especial o incrementar la velocidad, entonces ya se modifica la calibración de lo que es el equipo para que veamos mayor voltaje o mayor velocidad. Bueno, ahora qué es lo que vamos a identificar, bueno son las diferentes ondas, lo que van a traducir son la actividad eléctrica, acuérdense que es la onda P, complejo QRS, la onda T y en ocasiones la onda U, que esta a veces puede ser normal y no necesariamente es patológica. Bueno, nada más para recordar el sistema de conducción, también tenemos el nodo sinusal que se va a localizar en la desembocadura de la vena cava superior, de aquí aparecen tres fascículos, el anterior, medio y posterior, sigue, que van a llevar la actividad eléctrica y se van a unir en lo que es en la porción posterior del septum interauricular, en lo que es el nodo auriculoventricular, posteriormente este aparece lo que es el haz de Gis, que a la vez se va a dividir en dos ramas derecha e izquierda, la rama izquierda va a tener un bloqueo fascicular, perdón, un fascículo anterior y un fascículo posterior, que eléctricamente es lo que realmente vemos, recuerden que la onda P corresponde a la despolarización de las aurículas, lo que es el PR es desde el inicio de la despolarización, hasta que inicia la despolarización de los ventrículos, el complejo QRS corresponde a la despolarización de lo que es los ventrículos, de estos identificamos diferentes vectores, que va a ser el primer vector que corresponde al septum, el segundo vector que es para el libre y el tercer vector que es el basal, que esto eléctricamente los podemos identificar. Ahora, es importante recordar que de las propiedades que tienen las fibras cardíacas, y bueno, todo lo que son fibras musculares es el potencial de membrana, que al final es lo que estamos registrando en la actividad eléctrica, entonces son las diferentes fases del potencial de membrana, obviamente cada estructura del corazón es diferente al potencial de membrana, que son de las propiedades que tiene. Bueno, dentro del potencial de membrana, acuérdense que son diferentes fases, es la fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4, que son cambios que tienen que ver con intercambio, sobre todo de sodio, potasio y calcio, y esto es lo que va a llamar lo que es despolarización y repolarización, que dentro de lo que es la actividad eléctrica es lo que está registrando y que posteriormente de la actividad eléctrica viene la actividad mecánica, si recuerden que el corazón como una máquina como bomba, tiene primero un sistema eléctrico que lleva toda la actividad eléctrica y posteriormente va a hacer su función mecánica, y que si hay alguna situación que altere la función mecánica, la podemos registrar en la actividad eléctrica. Ahora, en relación a lo que es el papel y la forma de registrar la actividad eléctrica, tenemos lo que es la línea isoeléctrica en el electro, todo lo que está hacia arriba va a ser positivo y hacia abajo va a ser negativo, y esto va a depender de acuerdo al electrodo explorador, si se acerca se va a hacer positivo, si se retira del electrodo explorador va a ser negativo la actividad eléctrica. ¿Sí? Para que… recuerden que de acuerdo a las diferentes estructuras es lo que vamos a ver. Bueno, aquí es como está lo que es potencial de reposo, donde hay cargas negativas dentro de las células, positivas fuera de las células, es que esto más que todo acuérdense que cargas negativas es por la gran cantidad de proteínas que hay dentro de las células, y las cargas negativas alrededor de la célula, pues sobre todo los electrolitos, sobre todo el sodio. Cuando hay un estímulo eléctrico empieza lo que es la despolarización y esto obviamente va a correr en toda la célula, y acuérdense que el principio de todo y nada es de que una vez que empieza la despolarización tiene que terminarse la despolarización completa en las células, no se puede detener. Y posteriormente ya viene lo que es la repolarización, y que esto obviamente en el electro lo vamos a ir observando. Ahorita le voy a pasar algunas imágenes, en donde vamos a ver las diferentes ondas como aparecen, en las diferentes estructuras del corazón. Entonces vemos por ejemplo aquí lo que es la despolarización, despolarización de las aurículas, empezamos la despolarización donde vamos a ver que esta despolarización va a dar lo que es la morfología de la onda P, sobre todo la porción ascendente va a corresponder a la despolarización de la aurícula derecha, conforme va pasando la despolarización y avanza hacia la aurícula izquierda, aparece la porción descendente de la onda P. Entonces eléctricamente la onda P, la parte ascendente corresponde a la despolarización de la aurícula derecha y la descendente a la aurícula izquierda. Y bueno, una vez que ya termina la despolarización completa, posteriormente sigue ya la despolarización de los ventrículos, que de la misma forma son los diferentes vectores, como les decía, primer vector del septum, dependiendo el electroexplorador donde se localice, si es en las derivaciones B1, B2, este se va a acercar a estas derivaciones y se hace positiva, esta despolarización y lo que corresponde a B5, B6, esta despolarización se va a hacer negativa, que es lo que observamos aquí, y conforme va pasando esto, vayan observando cómo va, según el esquema, cómo van apareciendo las diferentes ondas, por ejemplo en B1, normalmente tenemos que ver una onda R pequeña, con S profunda, parte de la S corresponde a la despolarización de la pared libre y en B6 corresponde a la R, y posteriormente a la porción basal, parte de lo que es B1 corresponde a la S y en B5, B6 aparece la onda S, eso es el comportamiento eléctrico normal. Obviamente después sigue lo que es la repolarización, que se va a llevar de la misma forma, pero en forma invertida, con la finalidad de que aparezcan las diferentes ondas. Bueno, este es un simulacro, cómo va apareciendo la despolarización, aquí en forma simultánea, observamos cómo aparece la onda P, una vez que aparece y pasa la despolarización a lo que es la despolarización de los ventrículos, vemos aquí en el esquema cómo aparece lo que es la R, y ya cuando aparece lo que es la repolarización, aparece la onda T. Entonces aquí le digo esto, más que todo es para que recuerden, son generalidades, pero bueno, los esquemas son muy claros, y esto es más que todo para que recuerden cómo se lleva a cabo toda esta actividad eléctrica. No se tengan dudas, preguntas de lo que es eléctronormal, en cuestión de las ondas, por qué se originan, por qué hay onda R en B1, B2, y hay ondas en B5, B6, y no hay ondas Q, por ejemplo, en B1, B2, que es lo normal. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno. Entonces vamos a revisar lo que son algunas patologías que tienen que ver con todo esto de la actividad eléctrica. Bueno, entonces una vez que ya recordamos lo elemental, vamos a ver a un electrocardiograma qué es lo que le vamos a interpretar. Bueno, vamos a ver primero si tiene ritmo sinusal o no ritmo sinusal. ¿A qué se refiere eso? Ver si la actividad eléctrica realmente se origina en el nodo sinusal. Para esto necesita tener o cumplir varios criterios. Uno, primero la frecuencia que tiene el electrocardiograma, la frecuencia, recuerden que la despolarización del nodo sinusal es entre 60 y 100 por minuto. Si es menos o más, ya está alterado. Otra de las características es que siempre debe haber una onda P antes del complejo QRS, lo que nos está indicando que la despolarización se va a iniciar en las aurículas. Otra de las situaciones es que la onda P siempre va a ser negativa en AVR. ¿Por qué AVR? Porque el electrocardiograma en AVR está muy lejos en relación a la despolarización normal. Y otra de las características es que el tiempo de despolarización desde donde inicia la onda P al complejo QRS debe tener un tiempo normal, que este tiempo normalmente es de .12 a .20. Si este es mayor de .20, está alterado. Si es menor, también está alterado. Entonces, esas son las características que debe tener para decir que tiene un ritmo sinusal. Obviamente, frecuencia cardíaca, hay diferentes métodos y los más sencillos es contar el número de cuadritos pequeños y esto va a servir para dividir 1500 entre el número de cuadritos. Ahora, 1500 porque acuérdense que si lo vemos en tiempo, un cuadro pequeño corresponde a .04 de segundos. Y necesitamos, en un minuto, necesitamos tener 1500 cuadritos. Y lo multiplicamos por 4 son 6000 milisegundos, que equivalen a un minuto. Entonces, por eso es el motivo por el cual son por 1500. De la misma forma, la otra forma exacta de sacar la frecuencia cardíaca es el número de cuadritos multiplicado por 4 y eso nos va a servir para dividir 6000 entre ese resultado que nos dio previamente, que es lo mismo que acabo de comentar. Las formas que no son exactas, que es lo que a veces es más fácil, tratar de identificar lo que es una onda R que coincida con la línea gruesa del papel y posteriormente se va a marcar como 300, 150, 100, 75 y dependiendo del siguiente complejo QRS ya se determina más o menos en cuánto está la frecuencia, que es aproximada, no es exacta. Y otra cuando hay una arritmia como fibrilación auricular se trata de tomar lo que corresponde a 30 segundos y ver el número de complejos que existe en esos 30 segundos y se multiplica por 10. Perdón, 6 segundos, no 30. En relación a lo que tenemos que medir es también la onda P. A la onda P que le vamos a medir, vamos a medirle tiempo y voltaje. Normalmente el tiempo no debe pasar de más de 0.10 de segundo y en voltaje no debe pasar más de 0.25. Acuérdense lo más fácil es, son dos cuadritos y medio tanto en lo que es tiempo como en voltaje. Si es mayor en tiempo y normal en voltaje, eso indica que está crecido y ahorita vamos a ver crecimientos auriculares. Si es mayor el voltaje y el tiempo es normal también es un dato de crecimiento. En relación a lo que es el PR que les decía que es el tiempo de despolarización desde que inicia el complejo QRS, perdón, que inicia la onda P hasta el complejo QRS, normalmente es de punto 12 a punto 20. Igual si es mayor o menor es patológico. Lo ancho del complejo QRS también es importante porque nos está midiendo lo que es el tiempo de la conducción intraventricular. Cuando hay bloqueos de rama sobre todo se va a incrementar este tiempo y si es mayor de punto 0.8 se dice que ya hay un cierto bloqueo y ya se derrama derecha, rama izquierda y conforme más se va ensanchando o se va haciendo más retardado el tiempo del complejo QRS, el grado de bloqueo es mucho mayor. El eje del corazón, recuerden que normalmente está en 0 a 90, algunos dicen que menos 10 hasta menos a más 120, pero en forma general debe estar en el cuadrante inferior izquierdo, lo que es el QT, el QT se va a modificar de acuerdo a lo que es la frecuencia, el género, la edad, un QT con una frecuencia de 70 es aproximadamente entre punto 36 y punto 40, dependiendo de estos factores que les mencioné previamente este se va a modificar. La onda T normalmente se describe la morfología y por último la interpretación, algunos sacan lo que son el eje de la onda P, el eje de la onda T, si es válido pero realmente lo más rápido es nada más describir la morfología y en la interpretación ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a describir si es un electro normal o si es anormal y si es anormal ¿qué alteraciones le vamos a encontrar? Bueno, aquí nada más es un ejemplo de un electro, recuerden que una de las cosas frecuentes es que si no está bien tomado, frecuentemente puede haber alteraciones que sugieren que pueden tener infartos o isquemias, recuerden que un electro bien tomado lo que deben de identificar siempre es inmediatamente cómo está la onda P en lo que es AVR, si la onda P está positiva, al menos que esté bien tomado, puede tener algún problema congénito, pero si no está bien tomado, obviamente esto nos puede dar estas alteraciones como está aquí, onda P negativa en diferentes derivaciones sin ser que sean patológicas. Bueno, vamos a empezar a ver algunos electros y los criterios de crecimiento de las diferentes cavidades, entonces empezamos con crecimiento de cavidades derechas, lo primero que vamos a ver cuáles son los criterios electrocardiográficos de crecimiento de aurícula derecha, cuando les comenté previamente hay que medir lo que es tiempo y voltaje de la onda P, cuando una onda P tiene más de 0.25 de voltaje y el tiempo es normal, se dice que es una P picuda o P pulmonar, que lo que nos está indicando es crecimiento de la aurícula derecha y que bueno, si le intentamos sacar el eje de la onda P, está entre más 60, más 90 y en B1 la onda P se dice que es de tipo más, más, menos, ahorita vamos a ver unos ejemplos para que vean cómo se ve esa morfología y que bueno, y hay algo que se llama inscripción rápida de la deflexión intrínsecoide en B1, B2, que tiene que ver también con la morfología de la onda P. Vemos primero el ejemplo de crecimiento de aurícula, aquí vemos en D2 cómo está la onda P picuda, no sé si se alcanza a ver los cuadritos, aquí tiene 3, incluso 4 y en tiempo también está un poquito ensanchada, lo que se refiere cuando es de tipo más, más, menos en B1 es esta morfología, la onda P es más positiva y hay un modo negativo que es más pequeñito, a eso se refiere cuando se dice que es de tipo más, menos. Aquí tenemos otra que este todavía se ve mucho más, si la P es, este sí es como tal picuda y en B1 tenemos la misma morfología que es de tipo más, más, menos, ¿sí? Si le, si ven la, pues realmente las características que les comenté, esto obviamente, bueno, hay que estar viendo muchos electros para tratar de identificarlos. Bueno, otro de los, manda, igual que el complejo QRS, se puede sacar lo que es, cuánto tiene voltaje en D1 y cuánto tiene voltaje en ABF, de la misma forma puede ser tomando lo que es el, como si fuera el triángulo de Eitoven y lo que es como un plano cartesiano y tomas igual, mides suma de vectores, tanto positivos como negativos y de esa forma, igual que lo haces con el complejo QRS. ¿Sí? Les digo, realmente no es algo práctico, es más por morfología lo que hace el diagnóstico. Bueno, entonces, datos de crecimiento de ventrículo derecho. Sí, aquí vamos a tener de las características es que va a haber una onda R en B1, B2, ondas S profundas en B5, B6, hay índices que se tienen que sacar, el índice de cabrera que se va a sacar sobre todo en B1, el índice de cabrera se obtiene de una proporción, se va a tomar el voltaje de la R entre el voltaje de la R más S y debe ser mayor o igual a 0.5. Ahorita en los ejemplos los sacamos, el índice de Lewis o de Lewis que debe ser de menos 14, S también se toma voltajes, va a ser la R de D1 más la S de D3 menos la R de D3 más la S de D1, R de D1 más S de D3 menos la R de D3 más la S de D1, bueno, el eje del corazón debe ser a más de 90, se dice que está a la derecha, el retardo de la deflexión intrínsecoide, sobre todo en B1 y B3 que debe ser mayor de 0.035, la deflexión intrínsecoide lo que nos está midiendo es cuánto tiempo tarda en despolarizarse la pared libre del ventrículo derecho, si recuerdan por anatomía el ventrículo derecho es más delgado que el izquierdo, entonces el tiempo que tarda en despolarizarse la pared libre del ventrículo derecho es máximo de 0.035 y del izquierdo es de 0.45 que es de mayor grosor, entonces si está con crecimiento y está engrosado el ventrículo derecho, esto va a estar aumentado, el eje de transición se dice que es a la izquierda, ahorita les comento que es esto de eje de transición a la izquierda y se puede sacar también índice de Socoló, el índice de Socoló se va a sacar sumando voltaje la R de B1 más la S de B5 B6 y debe ser mayor de 11. Obviamente bueno, todos estos criterios hay unos que son más sensibles que otros, en el caso de crecimiento de ventrículo derecho el que más funciona, el que más sirve es el de Cabrera y vamos a ver por ejemplo en ventrículo izquierdo que el del Lewis el más común es el que se utiliza para dar datos de crecimiento ventricular izquierdo. Bueno, si ven los criterios aquí vamos a tener R es altas en B1 B2 que es uno de los criterios S es profundas en B5 o B6 si yo trato de sacar el eje del corazón aquí D1 es negativo a BF es positivo entonces el eje está más o menos como a 130 135 otro de los criterios que vamos a tener es que vamos a sacar el lice de Cabrera que es ver el voltaje de la R por ejemplo aquí es pura R entre R más S realmente aquí no tenemos nada entonces sería aquí R entre R más S si lo vemos en voltaje son 10 entre 10 pues nos da 1 la proporción ¿sí? ¿sí entendieron eso? a ver el para sacar el índice de Cabrera les comenté que se saca el voltaje de la R entre R más la S entonces aquí lo que estoy midiendo es el voltaje de la R que es hacia arriba son 10 milímetros ¿sí? no tiene S sería 10 entre 10 más 0 pues me da 1 la proporción 10 entre 10 pues me da 1 ¿sí? si yo tuviera por ejemplo una S que ahorita vemos en otro ejemplo realmente aquí igual es pura R tiene Q el otro índice que les había dicho es el índice de Lewis o de Lewis que es la R de 1 más la S de D3 menos la R de D3 más la S de D1 entonces si yo saco el voltaje son aquí tiene 2 R de D1 más la S pues realmente aquí no tengo nada de S es 0 sería 2 menos la R de D3 que aquí tengo 5, 10, 15, 17 más lo que es la la S de D1 así que aquí son más o menos son como unos 15 entonces son 17 y 15 son 32 ¿sí? entonces menos los dos que tengo de aquí es menos 30 lo que me da ¿sí? y ahí les puse que debe ser menos de menos 14 ¿sí? ahora en lo que se refiere al eje de transición el eje de transición normalmente debe estar en B3 B4 y corresponde a que el voltaje de la R y de la S debe ser casi igual sumando tanto la R como la S se acerque más a 0 en este caso aquí tenemos en lo que es B4 que eso es lo que se espera entonces cuando se dice que el eje de transición está hacia la izquierda esta morfología está en B5 B6 que en este caso no se cumple ¿sí? entonces el eje de transición corresponde a esto ahora la deflexión intrinsicoide ¿cómo la vamos a obtener? lo que es en B1 vamos a medir desde de la parte media del complejo QRS vamos a trazar una línea vertical desde la punta del R hacia la parte basal y vamos a medir desde que inicia el complejo QRS a la parte media y así se saca la deflexión intrinsicoide obviamente necesitamos tener más ampliado el complejo para sacarlo exactamente pero se marca una línea de la punta hacia la parte basal y se mide desde que inicia el complejo QRS hasta la parte media y eso corresponde a la deflexión intrinsicoide que debe ser mayor de 0.035 ¿sí? ¿dudas? ¿preguntas? bueno este electro ya lo habíamos comentado en relación a la onda P pues tiene crecimiento de ventrículo derecho aurícula derecha el eje igual está desviado hacia la izquierda el eje de transición les decía que corresponde a esto y entonces este cumple con todos los criterios bueno entonces ahora seguimos con crecimiento de perdón bloqueo completo e incompleto de rama derecha les decía que es importante medir lo que es el complejo QRS lo normal del complejo QRS debe ser de 0.08 si es más de 0.08 pero menos de 0.10 se dice que tiene un bloqueo incompleto ya sea de rama derecha o rama izquierda si es más igual o mayor de 0.12 es un bloqueo completo de rama derecha o izquierda bueno si quieren copian esto y ahorita se los explico en un electro para que vean todo lo que son los criterios que se desee o izquierda o 5 o o o o o o o o Gracias. ¿Ustedes me dicen cuando ya? Entonces vamos a ver los trazos, bueno aquí vamos a ver lo que corresponde al empastamiento, aquí están las diferentes derivaciones, cuando se dice que la R está empastada corresponde a esto, obviamente vamos a medir lo que es lo ancho del complejo, entonces aquí el complejo si ustedes lo tratan de identificar tiene aproximadamente cuatro cuadros que corresponde a punto 16 de segundos, bueno aquí tenemos de los criterios es empastamiento de la onda R en B1, B2, empastamiento de la onda S en B5, B6, uno de los criterios es que el eje debe estar desviado hacia lo que es la derecha, sin embargo este está asociado con otra cosa, el eje está desviado muy hacia la izquierda. La onda T siempre está invertida en B1, B2 y otro de los criterios es que necesita haber empastamiento de lo que es la S también en D1, ya vele, sin embargo este electro solamente tiene lo que es empastamiento de la R en B1, B2, bueno es otra morfología que les comentaba, puede ser morfología de R pequeña, S y R' alta, ahora de qué depende si pongo la letra mayúscula o minúscula es el voltaje que tiene, en este caso la R inicial es más pequeña que la segunda por eso es R minúscula, S minúscula con R' muy alta, aquí igual en B5, B6 está con el empastamiento y el eje sin embargo no se cumple porque también está el eje desviado hacia lo que es la izquierda. este, aquí tenemos, está también la R empastada, igual con la T invertida, en lo que corresponde en B5, B6 aquí esto corresponde a un empastamiento de la S, les digo sin embargo aquí el eje no lo cumple porque está desviado hacia la izquierda. este es un poco más claro, aquí tenemos el empastamiento de la S en D1, ABL, el empastamiento de la R en B1, B2 y el empastamiento de la S en B5, B6, este el eje si lo tratan de sacar si está muy hacia la derecha y obviamente lo que se refiere a la deflexión intrínseco está retardada por lo ancho del complejo QRS comparado a este, con lo que es B5, B6, la R está, la deflexión está retardada en B1, B2 comparado con B5, B6 que son los criterios que tiene y la inversión de la onda T en D1, ABL. Ahora esto, lo que nos habla, pues que está crecido lo que es el ventrículo derecho, puede ser por hipertrofia, puede ser por los pacientes con hipertensión pulmonar, crece mucho el corazón y el sistema de conducción, el sistema eléctrico pues obviamente no va a crecer, entonces empiezan a aparecer estos trastornos de la conducción y esto en ocasiones si es un hallazgo hay que buscar algún problema pulmonar habitualmente porque la mayor causa de crecimiento de cavidades de hecho son problemas de tipo pulmonar, si ya se llámese pulmonar alé agudo, pulmonar alé crónico, aunque en agudo son los bloqueos incompletos más que los bloqueos completos. Bueno, es otro ejemplo, entonces igual la morfología, acuérdense, esto más que todo, si ustedes ven la morfología y tratan de buscar todos los criterios, no es lo común que encuentren todos, sin embargo los más importantes es QR es ensachado, la R empastada en B1, B2 con T invertida. Bueno, es otro ejemplo, no sé si tengan alguna duda, pregunta. Bueno, si es solamente crecimiento de ventrículo derecho aislado, sin que haya trastornos de la conducción intraventricular, no más se resalta en B1, B2, el complejo está un poco ensanchado pero no cumple el criterio de bloqueo, ya si el crecimiento es muy importante, es cuando ya aparece lo que es el bloqueo, que es difícil decir, bueno tiene bloqueo de rama derecha y por eso intuyo que el ventrículo derecho está crecido a veces no es equivalente, se puede encontrar las dos partes sí, de hecho cuando hay un problema pulmonar crónico, el crecimiento del corazón es en forma progresiva del lado derecho y va a llegar un momento en que va a haber lo que son bloqueos de rama derecha porque ya está muy crecido el corazón, pero hay pacientes que pueden tener incluso un porcentaje considerable de la población puede tener un bloqueo incompleto de rama derecha, que se menciona que esto es de nacimiento y que no es patológico, en vez de 40 hay algunas gentes que dicen que hasta el 60% de la población pueden tener un bloqueo incompleto de rama derecha de nacimiento y no es patológico, que esto es de lo encontrado de acuerdo al desarrollo embronario del corazón, recuerden que cuando uno nace las cavidades derechas son muy grandes comparadas con las izquierdas, conforme va creciendo uno, el corazón se va modificando también la anatomía y al final el corazón que es de mayor tamaño es el lado izquierdo comparado con el derecho, pero algunos se quedan con el bloqueo de rama y esto es parte del desarrollo embronario del corazón y no es patológico. Bueno, crecimiento de cavidades izquierdas. Lo más común les digo es el complejo QR es ensanchado y el otro es la morfología de B1 o B2, que puede ser RSR, que puede ser bloqueo incompleto si el complejo QR no es mayor de 0.12 y si es mayor de este pues es bloqueo completo y todos los demás pueden aparecer no necesariamente. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a ver crecimiento de cavidades izquierdas, si quieren copiar lo que son los criterios de crecimiento de aurícula izquierda y ahorita vemos unos ejemplos para que vean todas las morfologías. Gracias. 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 Recuerda que patología da crecimiento de aurícula izquierda solamente, sin que crezca el ventrículo izquierdo. Entonces los problemas de estenosis mitral es una de las causas más frecuentes de que crece la aurícula sin que crezca el ventrículo izquierdo y ahí por la fisiopatología lo que va a crecer va a ser el ventrículo derecho y posteriormente puede crecer lo que es la aurícula derecha. Bueno, estos son los criterios para crecimiento de ventrículo izquierdo. Entonces, si analizan realmente es algo parecido a lo que habíamos visto del derecho, excepto que aquí lo que las R's van a estar localizadas en B5, B6. Recuerden que lo que son las precordiales B1, B2, B lo que son las cavidades del lado derecho, B5, B6, las del lado izquierdo, entonces aquí lo que va a hacer es van a estar altas en B5, B6, las S son profundas en B1, B2. Aquí el índice que tiene mayor sensibilidad se dice que es el de Sokolov, que este va a ser más de 35 milivoltios. Recuerden que en derecho hemos dicho que era 11, pero ese no es muy sensible, entonces aquí como lo vamos a obtener es la R más alta de B5, B6, con la S profunda, más profunda de B1, B2, y si es mayor o igual a 35 se considera que es positivo. El índice de Lewis, en este caso debe ser más de 17, el eje de transición se menciona que está a la derecha, la deflexión intrínsecoide va a estar retardada en B5, B6, y va a ser mayor de .45, el eje del corazón se desvía mucho a la izquierda, puede tener ondas invertidas en B5, B6, y otro criterio importante es este de Cornell, en donde se va a obtener sumando el voltaje de ADR de ABL más la S de B3, en el caso de mujeres debe ser mayor de 20, en el caso de hombres debe ser más de 2.8 o de 28, para considerar lo que está crecido en el lado izquierdo del corazón. Entonces aquí, ¿cuál es lo importante? No me recuerden por morfología y con que obtengan el índice de Socoló, es más que suficiente, los demás pueden estar presentes o no. Entonces aquí es un ejemplo, tenemos las S de lo que es B1, B2, si ustedes ven nada más por S tenemos 5, 10, 15, 20, 25, y si lo sumamos con las R de B5, B6, realmente dan casi 40 en voltaje. Aquí en este electro, uno de los criterios de crecimiento de aurícula izquierda era en B1 ver la morfología que era más, menos, menos, si ven esta onda P, se ve muy negativa. Entonces este electro tiene crecimiento de aurícula izquierda junto con el crecimiento del ventrículo izquierdo. La onda T en B5 veces está invertida, incluso el segmento ST también está modificado. Hay criterios de cuando hay sobrecarga sistólica y cuando hay sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo. Acuérdense que el decir sobrecarga sistólica nos referimos cuando hay sobrecarga de presión, el ejemplo más clásico es la hipertensión, tiene crecimiento ventricular izquierdo con sobrecarga sistólica. Cuando hay incremento del volumen del ventrículo izquierdo, en el caso por ejemplo una insuficiencia aórtica, se dice que el crecimiento es por sobrecarga diastólica y hay criterios electrocardiográficos para ambos. De los criterios más importantes para sobrecarga sistólica, se menciona que es ausencia de la onda Q en B5, B6 y la R es muy pequeñita en B1, B2 o a veces está ausente. Ese es el criterio más importante para decir que hay sobrecarga sistólica. Cuando hay sobrecarga sistólica sucede lo contrario, va a haber Qs profundas en B5, B6 y R son un poco más altas en B1, B2. Esos son los criterios más importantes. Algunos consideran por ejemplo la rectificación del segmento ST, un infradesnivel del segmento ST o alteraciones de la onda T, como datos de sobrecarga, pero los que les comenté previamente son los más importantes para identificar si es una sobrecarga sistólica o una sobrecarga diastólica. Es muy parecido al previo, vean por ejemplo aquí el voltaje, incluso aquí casi se junta con el complejo de arriba, si ustedes ven cuánto tienen, son 5, 10, 15, 20, 25 y de aquí tenemos 1, 2, 3 son 20 y 25 son 45. Entonces realmente aquí, bueno, obviamente está muy crecido el ventrículo izquierdo. Igual otro ejemplo, vean las S muy profundas en B2, aunque aquí las R no están tan altas, pero sin embargo si hacen la suma, si da el índice de Sokolov muy alto y si ustedes tratan de sacar el índice de Cornell, que es ABL, la R de ABL más la S de lo que es B3, si ven son 5, 10, 15, 20, 25, son 30 y depende si es hombre o es mujer, si es hombre es más de 28, si es mujer es más de 20. Entonces también cumple ese criterio. Lo que corresponde al bloqueo de rama del lado izquierdo, es muy parecido al lado derecho y cuál es la diferencia. Primero que la localización de la morfología RSR, RSR' o R empastada va a ser en B5, B6, ABL y D1. El complejo igual que el previo debe ser mayor de .08, si es de .9 a .11 es bloqueo completo, si es mayor de .12 es bloqueo completo y por ahí hay una clasificación, si es mayor de .16 se dice que es un bloqueo avanzado. El eje del corazón va a estar desviado hacia la izquierda, va a haber inversión de las ondas T en B5, B6 y la deflexión intrínsecoide va a estar retardada de la R, obviamente en B5, B6 comparado con B1, B2. Les digo es muy parecido, nada más acuérdense, el lado izquierdo es alteraciones de la R en B5, B6, si es por crecimiento se resalta, si es por bloqueo es el empastamiento o el ensanchamiento y la presencia de alguna R'. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, aquí está el voltaje a la mitad, entonces tenemos por ejemplo aquí la R en B5, B6 está empastada, decía otro de los criterios que la R en D1 y ABL también está empastada, que la onda T debe estar invertida, también aquí está, y en B1, B2 incluso a veces dice que hay QS, que casi es raro observar la presencia de una onda R en B1, B2. Bueno, aquí tenemos un ejemplo más claro, aquí esto se refiere a QS, si aquí no hay más que una onda negativa y obviamente el ensanchamiento del complejo QRS en B5, vean, si está la onda T invertida y el empastamiento está en lo que es la R en B5, B6 y aquí se ve más claro en lo que es ABL, si se ve aquí como un escalón con onda T invertida. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí? Sí, cuando hay sobrecarga, bueno las causas de sobrecargas históricas, en ventrículo izquierdo lo más común es hipertensión, puede ser una estenosis aórtica y aparte de los criterios de crecimiento, lo que vamos a ver es la onda R en B1, B2 va a ser de voltaje muy pequeño o a veces ausente, en B5 y B6 desaparece la onda Q y cuando es sobrecarga diastólica sucede lo contrario, va a haber una onda Q profunda en B5, B6 con una R alta o un poco de mayor voltaje en B1, B2. ¿Sí? ¿Sí? Que esos son los criterios más importantes, aunque les comentaba que a veces si buscan intencionalmente sobrecarga, a veces van a, lo describen como alteraciones en la onda T, alteraciones en lo que es el segmento ST o incluso hay algunos que dicen que las T picudas en B5 o B6 pueden ser datos de sobrecarga también. ¿Sí? Aunque les digo, el criterio más importante es el primer vector que corresponde en B1, B2, cuando vemos lo normal, veíamos que la R en B1, B2 corresponde a la despolarización del septum y en B5, B6 aparece la onda Q, entonces dice que es el criterio más importante. Si está muy hipertrófico, llega un momento que las fuerzas del septum y la pared se igualan y no hay diferencia y por eso la onda Q desaparece en B5, B6 porque es de la misma grosor y la R también se hace muy pequeña. Sin embargo, cuando el ventrículo está muy dilatado, la distancia hace que aparezca un vector muy grande en B5, B6, por eso hay ondas Q profundas en B5, B6 con R altas en B1, B2 por la dilatación de la cavidad. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir con los bloqueos fasciculares, cuando vimos el sistema eléctrico comentábamos que la rama izquierda tiene un fascículo anterior y un fascículo posterior, estos también se pueden bloquear y se llaman bloqueos fasciculares, es bloqueo fascicular anterior, bloqueo fascicular posterior, tiene unos criterios muy específicos cada uno, si quieren igual copien estos y ahorita en un ejemplo vamos a identificar todos estos criterios. Ahora, la causa de bloqueo fascicular anterior, si el paciente no lo tenía y aparece de repente, la causa puede ser cardiopatía isquémica, a diferencia por ejemplo del bloqueo fascicular posterior, a veces son por crecimiento de cavidades o por posición del corazón que hace que aparezca el bloqueo fascicular posterior, de hecho se dice que si a algún paciente le aparece un bloqueo fascicular anterior hay que buscar cardiopatía isquémica y si en un paciente que no tenía bloqueo fascicular posterior aparece, hay que identificar si hay alguna otra patología, sobre todo lo que tiene que ver con aumento de volumen del abdomen, los pacientes con asitis, las embarazadas, cambian la posición del corazón y a veces aparecen criterios como si fueran bloqueos fasciculares, sin que sea real, es más que todo por posición, y que posteriormente, en un paciente cirrótico que tiene asitis y es una asitis muy importante, tratan la asitis y eso puede modificar lo que es la posición del corazón y modifica totalmente el electro, al igual la embarazada cuando llega a término del embarazo, vuelven a tomar electro y se modifica mucho la morfología del corazón. Vamos a ver un ejemplo de bloqueo fascicular anterior, de los criterios, cuando se sospecha que tiene bloqueo fascicular anterior, uno del criterio más importante es buscar e identificar dónde está el eje del corazón, normalmente, recuerden que el eje debe estar entre 0 y 90, que es lo normal, si el eje está desviado hacia la izquierda, es uno de los criterios que vamos a tener, en este caso ya habíamos visto este electro, entonces tiene bloqueo incompleto de rama derecha, yo esperaría que el eje del corazón estuviera hacia la derecha, pero si yo lo trato de identificar, el eje, este D1 está positivo, ABF está negativo, entonces el eje está en el cuadrante superior izquierdo, si lo saco por grados debe estar más o menos a unos 45 ó 50 grados, entonces uno de los criterios es que el eje del corazón está desviado a la izquierda, otro es que va a tener una morfología de R pequeña, en D2, D3, ABF, vamos a tener una S profunda igual, en D2, D3 y ABF, y vamos a tener una onda Q pequeña, en D1, ABL, con R saltas igual en D1, D2, y se dice que la deflexión en trinsecor D, o bueno, está retardada, o que también tiene S terminales en B5, B6, que son de los criterios que les puse ahí, entonces este paciente tiene por ejemplo un bloqueo incompleto de rama derecha con un bloqueo fascicular anterior, cuando aparecen estas dos combinaciones se dice que es un bloqueo bifascicular, que es uno incompleto de rama derecha con un fascículo anterior. Entonces aquí les digo, si ustedes ven esto, pues ustedes esperan que el eje estuviera hacia la derecha, pero si está a la izquierda, entonces hay que identificar si hay un bloqueo fascicular anterior. Estos son los criterios de bloqueo fascicular posterior, que son muy parecidos, solamente que el eje está desviado muy hacia la derecha y la morfología se va a presentar en otras derivaciones diferentes. Entonces vamos a, ver un electro que tiene un bloqueo fascicular posterior, de los criterios es R pequeña en D1, ABL, con S profundas igual en D1 y ABL, si tratamos de sacar el eje del corazón está muy desviado hacia la derecha y otra de las morfologías que describen ahí es Q pequeña en D2, D3 y ABF con R altas en estas derivaciones, aquí en esta no está tan alta pero sin embargo en esta sí, aunque aquí una de las cosas que se excluye es que dice que debe tener o no debe tener crecimiento de ventrículo derecho, sin embargo aquí sí lo hay, entonces más que todo es para que vean la morfología a lo que corresponde la R pequeña con S profundas, Q pequeña con R alta, que es lo típico que se va a encontrar en un bloqueo fascicular posterior, normalmente cuando hay un bloqueo de rama, perdón un crecimiento de ventrículo derecho, es raro o es difícil identificar que tenga un bloqueo fascicular posterior, casi siempre la combinación es crecimiento de ventrículo derecho con bloqueo fascicular posterior. ¿Dudas, preguntas? Sí, es más hacia la derecha, es más de 120. Cuando lo miden y es más de 120, sí que era lo de los criterios que tiene ahí, bueno, otro de las cosas que podemos identificar en el electrocardiograma es lo que es cardiopatía isquémica, ahorita ya vimos crecimiento de aurículas, ventrículos, los bloqueos de la conducción intraventricular, entonces seguimos con lo que es cardiopatía isquémica, recuerden que el corazón obviamente necesita lo que es la irrigación anatómica, cuando hay alteraciones en la irrigación anatómica que está dada por las coronarias, si disminuye la perfusión de alguna parte del corazón, entonces va a aparecer lo que son datos que sugieren falta de oxigenación en esa porción del corazón. De lo que es las características anatómicas del corazón, recuerden que el corazón tiene forma de una pirámide con una base superior y una punta, como tiene esta forma de pirámide, tiene tres caras, las caras que tiene el corazón es una cara anterior, una cara inferior o diafragmática y una cara lateral. Desde el punto de vista electrocardiográfico yo puedo identificar las caras del corazón, de acuerdo a las diferentes derivaciones que pueden ser unipolares, bipolares o las precordiales vamos a identificar las diferentes caras del corazón, la cara anterior, las derivaciones que vamos a explorar, la cara anterior va a ser las precordiales desde B1 hasta B6, dentro de lo que es la cara anterior podemos identificar lo que es el septum, se dice que las derivaciones precordiales B1 hasta B3 ven lo que es el septum, B4 corresponde a la punta del corazón, B5, B6 corresponde a la cara lateral, baja. La cara inferior la vamos a ver lo que corresponde a las derivaciones bipolar D2, D3 y la unipolar ABF, por la posición del corazón, entonces esas tres derivaciones ven la cara inferior o diafragmática y la cara lateral la vamos a ver con las derivaciones unipolar y bipolar D1, ABL que es la cara lateral alta, B5, B6 es la cara lateral baja y cuando se dice que es la cara lateral completa es D1, ABL, B5, B6. Esto es importante porque bueno ahorita vamos a ver lo que corresponde a isquemia, lesión y necrosis pero sí para que se ubiquen que las diferentes caras del corazón lo vamos a explorar en las diferentes derivaciones. Ahora hay derivaciones especiales que pueden también tomarse sobre todo por ejemplo B7, B8 que dice que puede ver la porción dorsal, B3 y B4 del lado derecho, B el ventrículo derecho, acuérdense que a veces hay infartos que selectivamente van a afectar el ventrículo derecho por la diferente irrigación que tiene el corazón, recuerden que la irrigación anatómica va a estar por lo que son las coronarias, la coronaria derecha es la que va a dar irrigación principalmente a lo que es la aurícula derecha, el ventrículo derecho y parte de la cara inferior y lo que es la coronaria izquierda, esta a la vez tiene un tronco se va a dividir en lo que es la circunfleja que va a correr a través del surco aurículo ventricular izquierdo y va a irrigar lo que es la cara lateral y lo que es la arteria descendente anterior va a irrigar lo que es la cara anterior del corazón que corre por el surco interventricular anterior y va a penetrar a través de lo que es el surco y va a irrigar lo que es el tabique, de ahí también es importante que recuerden que una de las cosas que tiene la irrigación anatómica es que va a dar irrigación al sistema de conducción, si un paciente se llega a infartar, si este infarto involucra la coronaria derecha por irrigación del nodo aurículo ventricular, este se puede afectar y puede tener bloqueos completos del corazón porque se afecta la circulación del nodo aurículo ventricular, lo que corresponde la coronaria derecha va a tener también la irrigación del nodo sinusal, entonces si un paciente se infarta y el infarto obstruye desde el inicio de la coronaria derecha puede tener problemas de irrigación del nodo sinusal y pueden aparecer arritmias auriculares o incluso puede aparecer un infarto auricular, que son de las complicaciones eléctricas que va a tener en un paciente infartado. Ahora dentro de lo que es el grosor de la pared del tejido cardíaco, acuérdense que está la porción suendocárdica, dentro de lo que es el miocardio la porción interna se llama suendocardio y la porción superior se llama la porción suepicárdica, la irrigación que tiene la pared del corazón va a depender de las arterias epicárdicas que son las coronarias, una vez que llegan a la pared del miocardio, estas van a penetrar a través de toda la pared del tejido cardíaco hasta llegar a la porción suendocárdica que es prácticamente lo que son los capilares, entonces por este tipo de circulación cuando hay una obstrucción coronaria, el de los primeros cambios electrocardiográficos que van a aparecer va a ser falta de oxigenación y obviamente eléctricamente lo vamos a ver como isquemia y esta isquemia va a ser de tipo suendocárdica, entonces se dice que es una isquemia suendocárdica cuando desde el punto de vista electrocardiográfico vamos a ver las ondas T picudas y simétricas en algunas de las derivaciones que les comenté previamente, si esto sigue evolucionando la isquemia, atraviesa todo el grosor de la pared y va a ir a la porción suepicárdica y entonces se dice que aparece una onda T negativa simétrica. Ahora dependiendo de la localización de las diferentes derivaciones que vemos en el electro, vamos a ver si es en la cara anterior, inferior o lateral, si esto evoluciona y es como dato evolutivo de un infarto, entonces aparecen cambios en el ST, inicialmente aparece lo que es lesión suendocárdica que es un infradesnivel del segmento ST, si esto aparece y sigue en evolución, entonces atraviesa todo el grosor de la pared y aparece lo que es un infarto con elevación del ST y aparece un supladesnivel del segmento ST y si esto se deja evolucionar, obviamente esa porción va a morir y va a aparecer las ondas Q de necrosis. Ahora la onda Q de necrosis también tiene criterios electrocardiográficos para decir si son diagnósticas, uno es que debe tener más de un tercio del complejo QR, de la R, algunos dicen que un 25% para decir que es diagnóstica, en tiempo debe ser igual o mayor de 0.04 de segundos. Ahora, estos cambios electrocardiográficos deben de ser al menos en dos derivaciones contiguas, dos derivaciones contiguas quiere decir que están abarcando al menos dos derivaciones que ven las diferentes caras del corazón. No sé si hay alguna duda, pregunta al respeto, ahorita vemos los electros, bueno para que no se aburran, alguien me puede decir que ve ahí, de acuerdo a lo que vimos. Primero acuérdense, hay que identificar, bueno de B1 hasta B6, B la cara anterior, B1, B2, B3 es el septum, B4 es punta del corazón, B5, B6, cara lateral baja, D2, D3, ABF, la cara inferior, D1, ABL, cara lateral alta y si es D1, ABL, B5, B6 es cara lateral. Entonces de acuerdo a lo que les comenté, qué es lo que vamos a identificar, bueno primero las ondas T, ver normalmente la ondas T como criterio normal, siempre en AVR va a ser negativa, como variante normal puede estar negativa en D3, que eso es lo esperado y también puede ser negativa en lo que es B1, B2 en hombres, incluso hasta B3 en mujeres puede ser normal, son variantes normales, pero aquí qué les llama la atención, alguien por ahí, allá arriba, en ABF qué te llama la atención, bueno la T está negativa en ABF, aquí acuérdense, si ustedes ahorita que estamos viendo las caras, si ven ABF, bueno hay que ver D3, ABF, la onda T está negativa y en D2, entonces aquí hay un problema en la cara inferior o diafragmática, ahora qué problema hay, bueno si la onda T está negativa, qué dijimos que era, es una isquemia de qué tipo, es una isquemia subepicárdica en la cara inferior, pero también si ustedes tratan de identificar el ST, aquí la morfología del ST está hacia arriba, tiene una lesión que es muy pequeñita, lesión subepicárdica igual en la cara inferior y si trata de identificar esta onda que aparece aquí, pues realmente no hay ERS, esto es una onda Q, entonces hay un infarto o necrosis en la cara inferior con lesión subepicárdica, isquemia subepicárdica en la cara inferior, ahora qué llama la atención, estas T picudas, en B2, B3, incluso hasta B4, entonces las T's incluso están más altas que las R's, entonces es una isquemia, si es positiva y simétrica es una isquemia subendocárdica por localizaciones, son en dos derivaciones, en este caso es el septum y lo que es la punta del corazón. Bueno y también aquí se alcanza a ver cambios en el ST, en B5, B6 también tiene una lesión subendocárdica, incluso aquí también el ST está modificado, una lesión subendocárdica en la cara lateral. Bueno, esto igual es cosa de estar viendo muchos electros, pero si ustedes lo tratan de hacer como se los dice es más sencillo, porque si quieren aprender todo de memoria es un poco más difícil, entonces lo mismo aquí, T's invertidas en B1, B2, B3 y son picudas y simétricas pero negativas, entonces eso que corresponde, es una isquemia su-epicárdica del septum, aquí aparecen igual T's picudas y simétricas y es una isquemia suendocárdica igual del septum. Aquí es el electro donde igual está mal tomado, cuando está mal tomado les decía la onda P y T está positiva, aquí está invertida la T pero esto no es real porque está mal tomado, entonces también hay que tener mucho cuidado. Bueno, aquí tengo, esto es el ST con infradesnivel, tengo una lesión su-endocárdica en B5, B6, es en la cara lateral baja. Bueno, aquí igual tengo ondas Q, que les decía debe ser un tercio de la R, aquí incluso esto es Q y este es R, entonces aquí es un infarto en B1, B2, B3, B4, es un infarto anteroceptal pero también tiene un bloqueo de rama derecha. Entonces acuérdense que puede tener bloqueos, puede tener crecimientos pero también puede tener cardiopatía isquémica. Este es un infarto en evolución, entonces es elevación del segmento ST, que es un infarto con elevación del ST, entonces D2, D3, ABF, es un infarto inferior en evolución y también involucra parte de la punta y también parte de la cara lateral baja, aunque aquí ya aparecen ondas Q, entonces este por el tiempo de evolución o por los cambios electrocardiográficos ya tiene más de 24 horas y también tiene lesión su-endocárdica, si ven el infradesnivel de ABL y D1 en la cara lateral alta, es un infarto en evolución de la cara inferior y de la cara lateral baja. Igual cambios en el ST, en cara lateral, cara inferior, aquí si ven es una onda negativa, esto es Q, Q en B1, B2, B3, entonces es un infarto anteroceptal y tiene T invertidas pero las T invertidas están en toda la cara anterior, entonces tiene una isquemia su-epicárdica anterior. Bueno aquí nada más es T invertidas, aquí igual tiene Q, Q, Q es Q, entonces es un infarto anterior y también tiene bloqueo de rama derecha, bueno es un infradesnivel del ST, lesión su-endocárdica en la cara anterior y parte de la punta, pero aquí en la cara inferior también tiene elevación del ST. Igual un infarto, vean las Q en cara inferior y aquí también es QS y aquí hay Q en toda la cara anterior, es un infarto anterior e inferior que a veces se le coincide con un infarto en H, cuando aparece eso es de mal pronóstico. Bueno, aquí hay otras T invertidas, aquí hay que tener mucho cuidado, si ustedes ven y traten de identificar, pues las ondas T están invertidas en todos lados, entonces, pues una de dos, ¿se está infartando todo o qué tiene Alejandro? Todo te da negativo excepto AVR positivo y frote, es una pericarditis, en una pericarditis puede haber todo esto, cuídense que de los diagnósticos diferenciales de cardiopatía isquémica puede ser una pericarditis, entonces un electro, si ustedes ven realmente todo está invertido, excepto AVR y D3, entonces esto en una pericarditis se puede presentar y no es porque se está infartando todas las caras, sino es porque tiene inflamado el pericardio, es algo parecido, bueno aquí este sí es un infarto, igual infarto inferior con infarto anterior, también este es algo parecido, también es de una pericarditis, nada más que vean cómo se ve la onda T, así que llama la atención y obviamente es por una pericarditis. ¿Alguna pregunta o duda? ¿Sí? ¿Una onda en espejo? ¿A qué se refiere? ¿Por qué hay ondas P que se le dicen dicen que son en espejo? Cuando hay un infarto inferior, normalmente el infarto inferior se puede complicar con el infarto dorsal y en el infarto dorsal se da imagen, hay una imagen, por ejemplo esta puede ser una imagen en espejo de que la cara o la porción dorsal del corazón está teniendo problema, entonces es un infarto inferior y bueno aquí nada más estamos determinando lo que son las tres caras, pero una de las imágenes que a veces uno hace sospechar que el paciente puede tener un infarto que corresponde a la porción dorsal, que realmente no hay una cara como tal dorsal, sin embargo B7 y B8 se considera que ver en el dorso del corazón, cuando aparecen estas imágenes se dice que es una imagen en espejo que sugiere que hay isquemia en la porción dorsal y que no sea tanto en el septo y que a veces en un infarto en evolución, el ST hay una lesión suendocárrica en B1, B2 y esa es una imagen que sugiere que la porción dorsal es la que está afectada y no es realmente la cara anterior, a eso se refiere cuando hay una imagen en espejo que es algo parecido, esto a veces aparece aquí, que es lesión suendocárrica. ¿Alguna duda o pregunta? Bueno, igual y voy muy rápido pero espero que más que todo, bueno todos estos conceptos ya los tienen ustedes nada más para recordar, entonces no sé si… ¿Alguna duda o que es más que todo el sonido? ¿Alguna duda o que es más que todo el Gracias.